Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Ya regresamos, después de los servicios informativos, es de nuevo el tiempo de los misterios. Estás en Radio Nacional, Radio 1 y Radio 5. Es un placer que esta noche quieras compartir con nosotros esta aventura. Un programa especial desde Villalba del Alcor, un precioso pueblo urbense aquí en plena Andalucía. Un saludo para todos los que seguís en la sintonía, como digo en directo, en Radio 1, Radio 5. Para todos los que nos descargáis en el podcast, haciendo según cuentan, que seamos uno de los programas más descargados de toda la radio. Y saludos desde España, desde Andalucía en esta ocasión, para todas las personas que nos escucháis en más de 106 países de este planeta nuestro. Y continuamos con más temas, con algunos de esos temas que a veces ponen los pelos de punta y que forman parte de vuestros favoritos. Tras esa introducción, os lo ofrecemos ya esta noche. Volvemos al mundo del más allá, sobre todo a esa apasionante posibilidad de poder entrar en contacto con los que ya han traspasado la barrera que separa los dos mundos. Hay una disciplina que se llama transcomunicación que estudia esa posibilidad. Escuchamos la voz de Sinesio Darnel, uno de los pioneros en este campo de investigación. Ellas, igual que la psicofonía, lo que buscan es dar consuelo a la humanidad o a sus seres queridos, porque así lo han dicho, dar consuelo para demostrarnos que la vida no termina aquí. Sinesio Darnel, químico o industrial, fue uno de los pioneros en nuestro país. Allá por 1970, se adentró en el estudio de las psicofonías o presuntas voces del más allá, con la valentía de quien explora un territorio por primera vez. Estos fenómenos son catalogados por los parapsicólogos científicos como transcomunicación instrumental o TCI. La transcomunicación es nuestro siguiente tema y con nosotros tenemos a uno de los expertos de nuestro país. Descubramos junto a él algunos de sus secretos. Ahí está la introducción y uno de sus expertos, para el cual os pido un aplauso, nuestro compañero Pedro Amorós. Buenas noches Pedro, el aplauso de todos. Este público es que... Qué bonito estar aquí con tanta gente, ¿verdad? Qué bonito. Personas que han venido, me decían, hasta de Perú, de toda Andalucía, de Madrid, de Albacete, del norte, del sur. Qué bonito encontrarnos aquí. De todas partes, sí, esto es fantástico. Llevamos 30 años de radio, tú llevas un montón de años también haciendo psicofonías por todos los sitios. Demasiado mayor soy ya. ¿Me estás haciendo más todavía? No, 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 te estoy preguntando cuántos años, cuánto tiempo llevas. Pues unos 35 años aproximadamente. ¿Sí? Entre 30 y 35 años. Pero que empezaste con 5 o 6 años, hace 5 años. No, 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 no te creas que tengo... Ya lo quiero más, ¿eh? Ya lo quiero más, un poquito más. Empecé con 11 años. Sí. Vale. Presidente de... ¿Sigue siendo presidente o presidente del SEIP, Sociedad Panola de Investigaciones Parapsicológicas? Efectivamente. Te ando leña a diestro y siniestro a veces por otras cosas. Siempre. Pero bueno, eso me gusta. Forma parte un poco de la esencia del ser humano parapsicológico. Vale. Escuchábamos la voz de Silencio Darnel, uno de los expertos. Me ha emocionado, ¿eh? Ya se nos ha ido también. Germán de Argumosa, que fue el que dio a conocer todo esto, otro de los expertos. Después has venido tú un poco a cubrir todos esos espacios, aunque hay otra mucha gente... Por supuesto. ...en nuestro país que hace transcomunicación, pero... ...es la prueba de que hay algo más allá, esas voces. Bueno, desde el punto de vista científico, es muy difícil probar una psicofonía como tal. De hecho, es una anomalía. Una anomalía completamente científica que traspasa las barreras de lo imposible. Miguel, cuando se graba una psicofonía, y tú y yo hemos estado en situaciones... ...y hemos grabado psicofonías alucinantes... Casa de las Caras, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo. Te das cuenta de que técnicamente es imposible. Nuestros técnicos hoy pueden darse cuenta de que, bueno, vale, una grabación puede estar perfectamente hecha. Pero cuando algo, desde algún sitio, responde a tus preguntas, es cuando asusta. Vale. Y hoy hemos hecho, el equipo del programa, una selección de algunas de las psicofonías... ...esas que ponen los pelos, quizás las más clásicas, ¿no? Luego vamos a escuchar algunas de las tuyas. ¿Quieres que empecemos a escuchar alguna? Hay una primera que hay, no sé si es la voz de un niño, que dice... ...yo, ¿qué hago aquí? Luego me cuentas un poco. Quiero que la escuchéis a ver cómo suena. Y es súper sorprendente. Escuchad. ¡Yo, qué hago! ¡Yo, qué hago! ¡Yo, qué hago! Un niño. Un niño. Evidentemente, no se ha repetido cuando se captan originalmente. Efectivamente. La hemos repetido varias veces para que la escuchéis. Efectivamente. Esta psicofonía fue grabada en Cataluña, concretamente en un lugar, por Sinesio. Y, bueno, él estaba en una casa abandonada que está en medio de la campiña preciosa que hay allí. Y, bueno, pues en un momento dado aparece esta voz. ¿Y yo qué hago aquí? En la más absoluta tranquilidad. De hecho, él esta psicofonía la perdió. Lo que no sé es cómo la tienes tú, pero bueno. Bueno, hacemos magia de vez en cuando. Son muchas cosas, pero... Fantástico. Te llamamos una segunda y luego te sigo preguntando. Esta dice, ¿es adimensional o adimensional? Escuchad la voz, qué curioso. Espera. ¿La habéis escuchado? Les pregunto al público que está aquí con nosotros. ¿Se entiende, verdad? Sí. Es adimensional. Y qué curioso la diferencia de voz. La otra parecía claramente un niño. Eso parece una mujer más madura, ¿no? Una mujer. Es que normalmente las psicofonías se presentan de diversas formas. Muchas veces tienen voces y entonaciones de hombres, de niños. Hoy hemos estado escuchando en esta sala, pues, algunas que verdaderamente impactan, ¿no? Que, de hecho, la gente se sobrecoge. Esta en concreto, bueno, respondía a quizás el origen de esas voces. Esta fue grabada en el saloncito que tenía Sinesio hace tiempo. Y, bueno, tenía ahí un saloncito y, bueno, pues, ahí un día puso un grabador y quedó grabada. Adimensional es adimensional. Y, además, con ese matiz triste que tiene, de lastimero que se pierde, ¿no? Y era contestando una pregunta. No, no se hizo pregunta alguna. Pero, evidentemente, estábamos teniendo una serie de contactos, o sea, de planteamientos sobre, bueno, el posible origen de las voces. ¿Dónde estaban esas voces? ¿De dónde vienen? Y hoy hemos estado hablando de esto. De hecho, esta conferencia que yo he dado hoy surge de esta psicofonía. Ya. Últimamente, antes solamente eran frases o palabras inconexas que parecía que no tenían explicación. ¿Últimamente ya dan contestaciones claras a preguntas concretas? Sí. Bueno, no últimamente de siempre ha sido así. Lo que pasa es que es verdad que estamos indagando mucho, son muchos equipos los que están intentando grabar psicofonías y, bueno, pues, eso, quieras que no, hace que el nivel de porcentaje se aumente, ¿no? Y los investigadores nos motivamos mucho porque no estamos solos. Hay gente muy interesada, incluso entre nuestro público, muy buenos investigadores y eso motiva. Al motivar, eso forma parte del experimento. Porque, como sabes, en la parapsicología prácticamente todo forma parte del todo, ¿no? Y el propio investigador también forma parte del sistema. Vale, vamos a escuchar otra más. Dice furcia, furcia, furcia. Y lo dice con una fuerza que sabréis. Creo que se entiende, ¿no? Se entiende, perfecto. La verdad es que se entiende, ¿no? Ahora me cuentes la historia. De repente hay siempre un chasquido antes de la inclusión, ¿no? De hecho, de hecho, en el gran libro de las psicofonías, en mi último libro, nombro la forma del cómo esto, fíjate, fíjate, Miguel, cómo esto podría llegar a marcar una pauta, crear una ley. Y me he atrevido a exponer el cómo realmente se puede o puede llegar a crear una ley parapsicológica de que cada vez que se graba una psicofonía siempre está antecedida por un ruido. Ya. Entonces, tú vas a todos los sitios. Hemos estado visitando la iglesia que hay en este precioso pueblo, un villarro de la Coro, y vas, callaros un poquito, voy a grabar psicofonía. Siempre vas con el marietófono, la grabadora, perdón, marietófono. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Vale, vamos con otra que no sé si se estudia una voz, de repente dice, no hay nadie. Escuchadlo. O hay nadie. O hay nadie. O hay nadie. Sigue el misterio en Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo, a las dos, en Radio Nacional de España. Y aquí con Pedro Amorós, es el teatro de Villalba del Alcor. Y yo con mi amigo Miguel. Es curioso porque de repente parece que alguien se asoma desde eso, otro más allá. Y dicen, no hay nadie. No hay nadie. Aquí hay mucha gente. Y además el tono de voz, un hombre, ¿no? Se grabó, esta psicofonía se grabó con un temporizador. Y, bueno, en cierto modo, no había nadie. Fue obtenido en el laboratorio de Sinesio, donde hemos trabajado mucho. O sea, al poner un temporizador no había ningún operador allí. No había operador. O sea, lo que fuera se apareció allí. Se presentó automáticamente y, bueno, se obtuvo esta inclusión. No hay nadie, ¿no? Y, bueno, pues ahí quedó. Y ha formado parte de la historia porque es una de las psicofonías que, bueno, pues ha levantado también mucha polémica y demás, pero se escucha muy claro. Eso, son muy claritos. Eso, son muy claritos. Vale, vamos con la última que hemos seleccionado antes de pasar a las tuyas nuevas. Matar a él. Matar a él. ¿Esa es tuya? Sí, esta la grabamos en Belmez. Hace mucho tiempo, en el año 1995, la primera excursión que hizo, o inclusión que hizo la Sociedad Española de Investigaciones Psicológicas en Belmez para estudiar a María Gómez Cámara y su comportamiento en estados alterados de conciencia con relación con esas caras de Belmez, ¿no? Y recuerdo que obtuvimos un montón de psicofonías impresionantes. Se colocaron tres magnetófonos distribuidos por la sala y, concretamente, en uno de ellos, justo en uno que está en la imagen del pelado, que es una losa enorme, donde hay una figura que, bueno, que le han salido letras y todas esas muy misteriosas y que bien conoces, hemos estado allí y hemos hecho algún que otro programa desde allí, desde esa cara. Dicen que programas históricos que pasaron cantidad de cosas en aquella ocasión. Vaya, vaya, vaya. Y, bueno, recuerdo que cuando estábamos allí, de repente, preguntamos algún nombre, si podía identificar algún nombre, alguna de esas caras, ¿no? Y, bueno, aparece una voz que dice matar a él, profunda. ¿La escuchamos, es por eso? Matar a él. Matar a él. Matar a él. Qué terrible, ¿no? Pues la voz es potente, dramática. Potente, fuerte, traumática. Se escucha, además, como un teléfono, perdón, un reloj. No, el reloj que tenía María, que, bueno, que a mí me ha vuelto loco muchas veces, ¿no? Porque he grabado allí tanto y cada vez tenía que quitarle el reloj. Y María, te voy a contar un secreto, María siempre tenía sus pastillitas y sus medicinas. Y cada vez que iba yo a grabar, pues cogía y... Hacía ruidito, ¿no? Me llevaba el reloj. Ah. No, no, no te lleves al reloj, que ahí tiene que marcar la hora a la que me tomo una pastilla verde, azul, amarilla. Y yo te digo, no se preocupe usted, María. Me llevaba el reloj a la parte de arriba de la casa y con el mío lo poníamos, que era digital, vamos. O sea que así evitamos la contaminación. Antes de ir a las nuevas que ha sacado, la que más te ha llamado la atención te ha dado miedo. No pretendemos dar miedo ni hemos pretendido con estas voces, pero quizá todavía a mí, después de tantos años en esta historia, son las que dices, guau, cuando escuchas esas voces. Mira, yo grabé una, Miguel, estaba en casa de mis padres y recuerdo que en una tarde, un domingo por la tarde, calma total, verano, en San Vicente del Raspey, que es un pueblo muy bonito y muy tranquilo, de repente empezaron a sonar unos rugidos. ¿Sí? ¿De animales de...? De una bestia. Y esos rugidos se transformaron en palabras. Te aseguro que cuando mi padre escuchó aquello me dijo, tienes prohibido grabar psicofonías aquí. Bueno, ese era el pasado. Sí, sí, grabando. Sí, claro. Ese era el pasado. Hemos, has traído unas cuantas nuevas, luego te preguntaré eso después de tanto tiempo. Unas cuantas, cuatro o cinco creo que son también, una, dos, cuatro creo, ¿y grabadas dónde? Bueno, esto fue una excursión también de misterio, que fuimos con el único objeto de intentar recoger algunas psicofonías, posibles psicofonías, de Inglaterra, concretamente de Londres, donde nuestro querido y conocido Jack el Destripador, pues estuvo. Y ha querido para ti. Bueno, para mí tampoco, pero mucho, mucho miedo. El caso es que, bueno, nos propusimos, estuvimos Paco Azorín, Elvira, Bea y yo, y Naraya, con mucho miedo. Ella sí, que pasó. Sí. Y, bueno, el caso es que fue tormentoso, y digo, por la cantidad de lluvia que cayó, aquello fue muy difícil, pero conseguimos estar tranquilos en varios puntos, concretamente en algunos lugares, concretamente en Mitter Square, donde fue asesinada la cuarta víctima de Jack el Destripador, bueno, donde Catherine Eddowes, o Eddowens, como algunos le llaman, bueno, pues, fue asesinada, ¿no?, entre otras de las grandes víctimas, de las muchas víctimas que Jack el Destripador, bueno, pues tuvo, ¿no? El caso es que nos colocamos justamente en el único último sitio que queda, Virgen, y digo Virgen porque no se ha tocado, con los mismos adoquines, donde el Destripador arrojó la sangre de su víctima. Ya, y de repente ahí grabaste y empezaron a salir... Lógicamente eran altas horas de la noche, no había absolutamente nadie, os aseguro que se pasa miedo, ¿eh? O sea, en Londres hay un momento en el que, entre esos callejones, sin darte la vuelta y mirar, y decir, bueno, no hay nadie, sientes todavía el aliento del Destripador cerca. ¿Dónde está la sombra, Pai? Sí, qué miedo, Miguel. Una pregunta te iba a hacer. Gran Bretaña, ¿y son psicofonías en castellano? ¿Qué pasa aquí? Bueno, es cierto, grabamos alguna en inglés, no las hemos seleccionado porque quizás la calidad no es la mejor, porque estamos haciendo una cosa, estamos exponiendo lo que hemos obtenido, ¿no? O sea, yo he ido a Belchite mil veces y, bueno, pues tengo lo que tengo y no tengo más que lo que tengo. Y aquí, en este caso, se obtuvieron cuatro psicofonías en perfecto castellano, aunque hay alguna otra que, bueno, pues está en inglés y tal, pero vaya sí que responden en castellano. La respuesta, la respuesta la dijo Freddy Jurgensen hace mucho tiempo. Y dijo, y es que Pedro las, Pedro no, respondiendo las psicofonías siempre se obtienen en el lenguaje que el investigador conoce. Pero eso es como si esas entidades, lo que fuera, entendieran de lenguas y dijeran, ahí hay que hablar en castellano, en inglés, en... Y, bueno, yo he obtenido psicofonías en latín, en nombre de paterfili, entre otras, en valenciano, en catalán, en euskera, en gallego, hasta en maya, ¿no? Pero todas, absolutamente, menos la maya, todas, todas, todas las he entendido, ¿no? La maya era un saludo muy extraño que grabé en la pirámide de... en el monte de Alayvino, en el mar. Lo he escuchado, yo creo. Vamos con la primera. Alguien esta tarde, es lo que dice. Alguien esta tarde, parece decir, la pregunta, la pregunta concreta que hicimos fue queremos saber tu nombre, o sea, nuestra intención era averiguar el enigma, el nombre del destripador, ¿no? Y, bueno, pues, no sabemos y pido que todos los oyentes que de verdad tengan alguna pista que nos lo digan, porque yo estoy un poco desconcertado con algunas de las respuestas, ¿no? Y ahí está, ¿no? Alguien esta tarde, parece que dice, y la pregunta queremos saber tu nombre. Vamos a escucharlo. ¿Tú tienes, Pedro, lo he oído muy hecho? ¿Cuesta un poquito? ¿Suena el golpecito? Estoy seguro que nuestros oyentes, que además son fieles investigadores, no todos, pero la gran mayoría la habrán grabado y estarán ahora decodificándola y veréis, veréis cómo es interesante. Luego os pregunto al público que tenemos aquí. Hay una segunda que contesta Don Pedro. Don Pedro, sí, yo pregunté si me podían dar el nombre de Jack the Ripper, ¿no? Además, creo que lo digo en inglés, en mi inglés un poco... Esa parte la hemos quitado, simplemente hemos dejado la voz. Yo os pregunto eso y, bueno, la voz parece decir Don Pedro. Vamos a escucharlo. Lo dice dos veces. Don Pedro. Y parece una voz de un niño, ¿no? Parece como de un infante, de una persona, de una persona. La tercera. Os oigo. Sí. Volvíamos de nuevo. ¿Quién es Jack el Destripador? Porque ya sabéis que cuando se investiga se realiza muchas veces la misma pregunta para ver el porcentaje de respuestas correctas similares que dan, ¿no? Os oigo, parece decir. ¿Quién fue Jack el Destripador? Era la pregunta. Os oigo. Os oigo. Os oigo. Os oigo. Os oigo. Esta es categórica, bastante similar a otras veces, una voz diferente. Sí, típica. Típica, sí. Una voz diferente de lo que... Sí. Vale, la última. Esta se grabó en un lugar, porque esta se dan, insisto, Mitres Square, donde fue asesinada la cuarta víctima de Jack el Destripador, Catherine Eddowes o Ed Owens. Una vez que la mató, se fue hasta la calle Gouston Street. En el número 48 le arrancó el delantal que llevaba Catherine y lo arrojó. Y lo que poca gente sabe, ahora ya lo sabe mucha gente, cogió y con la sangre de su víctima hizo una pintada diciendo y exculpando a los judíos que vivían en esa zona como autores del asesinato. Luego la policía borró eso para que no lo vieran por si acaso. Y la voz dice vuelve y te lo doy. Vuelve y te lo doy. Esto es lo que yo he entendido. Insisto, son psicofonías que están calientes todavía. Quiero decir, están sometidas a investigación y por eso me gustaría que los oyentes también participasen en esta investigación y fueran ellos los partícipes. En la interpretación de lo que se escuchan. Y que nos lo digan. Vamos a escuchar la última. Difícil esta estadura de... Difícil. Terminamos, Pedro, casi. Conclusión a este huevo. Te lo he hecho preguntar algunas veces, ¿no? Para ti que llevas mucho tiempo ya escuchándolas significa que hay una posibilidad de comunicarse con el más allá y te pregunto además ¿por qué siempre son tan tremendas? ¿No son voces bonitas diciendo soy feliz aquí y aparecen esas voces que no hay nadie y esos todos son extraños? Bueno, yo te voy a proponer que dentro de poco cuando tú quieras hagamos un programa sobre voces felices que las hay. Sí. Y sobre todo para dar un poquito de esperanza a la gente por si acaso después de en la otra vida o lo que quiera que sea bueno, pues somos los que estamos comunicándonos. La conclusión yo creo que forma parte un poco de la investigación ¿sabes? Que soy terriblemente científico y me gusta demostrar las cosas siempre y voy a romper mi respuesta que siempre te dan el programa que llevamos ya muchos años en muchos programas y algo hay algo hay quizás la respuesta nos la dé esa psicofonía que se grabó en Casa de Sinesio diciendo adimensional es adimensional Pedro Amoros seguiremos viviendo aventuras yendo a casas de esas mágicas encantadas grabando voces pasando a veces miedo y sustos no lo dudes ¿forma de contacto? Bueno, pues a través de mi Facebook en Pedro Amoros o bien en pedramoros.com que es mi página web oficial pues ahí me tienen todo el mundo que quieran yo a diferencia de Josep y de Jesús tengo colapso en el correo electrónico por favor disculpadme pero es que no llego pero bueno si no pues eso yo estoy ahí para lo que haga falta os pido un aplauso para nuestro invitado Pedro gracias Pedro nos seguimos en contacto gracias hay secretos que han vivido ocultos miles de años oscuros enigmas conócelos en espacio en blanco en radio nacional de España con Miguel Blanco Agulla siempre tremelicaba por algo la naturaleza grita Marco Ohio el famoso escritor gallego Manuel Rivas nos presenta el libro de poemas bilingüe La boca de la tierra yo creo que la fuerza de la poesía es que bueno actúa como una especie de linterna de luciérnaga y además leemos la novela de Care Santos galardonada con el premio Nadal La Estación Azul con Ignacio Elguero y Cristina Hermoso de Mendoza los domingos a las 3 de la tarde como siempre mejor en Radio Nacional de España mi nombre es Guillermo Guerrero estamos en la isla de Mezcal Titán un saludo a todos los oyentes de Espacio en Blanco y los invitamos a que visiten la Riviera Nayarit que será un placer tenerlos y recibirlos por estos lados seguimos en este programa especial desde Villalba del Alcor con nuevos invitados que se incorporan queremos contaros algunas de las historias que ocurren aquí en Huelva tras esa introducción a veces tienen que ver con esos caballeros que dicen que llegaron hasta aquí escuchad la introducción ya veréis estamos en el corazón de tierras onubenses muy cerca del Coto de Doñana cerca de la raya con Portugal a pocos kilómetros de Almonte y es de nuevo una tierra mágica un enclave donde los templarios dejaron sus huellas la orden del temple llegó al suroeste peninsular entre los años 1253 y 1258 cuando el poder musulmán comenzaba a decaer la sierra de Aracena donde la provincia de Huelva hace frontera con Portugal y Extremadura es una de las zonas de España de más fuerte impregnación templaria constituye con Caravaca Ponferrada Monzón y Miravet el núcleo de la memoria templaria peninsular al lado de Tomar en Portugal un ejemplo de esas huellas está precisamente en el lugar donde nos encontramos Villalba del Alcor aquí en Villalba del Alcor se encuentra la iglesia de San Bartolomé y la ermita octogonal de Santa Águeda y en Trigueros muy cerca se sitúa la iglesia de San Antón de los Templarios y el Dolmen de Soto uno de los monumentos sagrados más importantes de la prehistoria andaluza un impresionante templo de corredor donde destacan representaciones de cabezas humanas con la boca tapada tenemos esta noche junto a nosotros a un experto en la historia de estas tierras dejemos que nos descubra algunos de sus tesoros en la historia ese invitado es Ignacio Garzón nuestro próximo siguiente invitado para el cual os pido un aplauso a todos los que estéis aquí con nosotros gracias lo hemos hecho todo mal mientras estábamos poniendo esta introducción decía que no con la cabeza los templarios no han estado aquí los templarios no han pasado por aquí que hemos dicho mal en esa introducción que es un texto que hemos sacado de algunos historiadores que cuentan esto de esta zona sí, sí yo he leído textos muy parecidos a ese que hemos escuchado y efectivamente la bibliografía que existe muy amplia hay muchas referencias a templarios en la provincia de Huelva en las distintas comarcas de la provincia y sin embargo en la mayoría de los casos se trata de leyenda tenemos un único caso documentado totalmente y reconocido por todos los medievalistas de de prestigio que es el caso de las tierras de labor en la zona del campo de Tejada muy cerca de aquí efectivamente tenemos también indicios aquí en Villalba del Alcor y en otros pueblos en otras poblaciones de la provincia de Huelva y tenemos muchísima leyenda sin ningún rigor sin ningún criterio que alguna pues ha durado siglos el caso de Anacena por ejemplo que es una de las poblaciones que más se referencia como muy templarios sin embargo los templarios nunca estuvieron en Anacena ni en Anacena ni probablemente ningún otro pueblo de la comarca serrana vale pues me lo has dejado vale vamos hemos visto que hay una ermita octogonal hemos estado en ella la patrona de esta Santa Gávida ¿de dónde ha salido esas construcciones octogonales eran muy propias de los templarios ¿no? sí pero esa construcción octogonal es prácticamente del siglo XIX tenemos una ermita anterior que ha sido arruinada varias veces por el abandono por las circunstancias que sean y cuando se reconstruye por última vez en el siglo XIX por influencia se dicen dicen los expertos en arquitectura religiosa de la provincia que por las influencias de los ingleses que ya estaban empezando a venir por la zona a trabajar las minas que hay más al norte de esta localidad esa influencia hace que bueno que se registre en esa nueva ermita que como te digo se reconstruye después de bueno pues unas incidencias mayores las primeras citas que hay sobre la santa aquí en el pueblo son de 1600 y pico que tampoco es que tenga haya una evidencia muy clara de cuando surge el culto a la santa vale y esa iglesia en la que hemos estado hoy de San Bartolomé esa sí que es rara es rara sí fascinante además tenemos que hablar de indicios sí es cierto que parece que esta localidad fue conquistada en 1246 por tropas templarias para el rey Fernando III o sea que estuvieron estuvieron por aquí por lo menos vinieron a tomarla vale digamos que esa toma se encuadra en una serie de avanzadillas que hay cuando se está intentando acercar la toma de Sevilla se decide actuar sobre poblaciones que están digamos en un entorno estratégico en este caso pues lo que se quería era aislar Sevilla de niebla y por eso se hacen varias incursiones por esta zona se toma Villalba del Alcor se toma parece ser La Rábida se toma la isla de Saltés se habla también incluso de Lepe que Lepe la verdad pues me cuesta más trabajo creerlo porque como está es mucho más occidental pues tampoco influía directamente en lo que es el entorno de niebla pero bueno podría ser que por estrategia por lo que fuera fuera interesante y se hizo así se tomaron esa serie de localidades para ir estrangulando las posiciones islámicas y bueno pues hacer más factible la caída de Sevilla o sea que algo si anduvieron por aquí ¿no? si algo tuvieron que estar pero lamentablemente yo creo que en esta zona es más fácil documentar la presencia de vikingos que de templarios llegaron hasta Sevilla ¿no? hemos contado algunas veces si llegaron hasta Sevilla y hay alguna ocasión en que huyen y pierden algún barco en la huida y bueno pues los náufragos se buscan guarida por esta zona y están durante algún tiempo por lo menos está documentado pues carabuzas pequeñas asaltos robos vikingos no tengo mucho tiempo Ignacio has escrito un libro hablando de algunos misterios de Huelva de Tartesos a Marte en el que veo apariciones de la chica de la curva ovnis este también es una zona súper misteriosa ¿verdad? si la provincia de Huelva tiene una riqueza fenomenológica importantísima cuéntame dos o tres casos que te han llamado la atención pues mira hay apariciones marianas en el Repilado en Gibraleón en Lepe tenemos una casuística ovni impresionante Doñana apariciones marianas que a veces tienen que ver con extrañas cosas en luces que pueden ser ovnis o que no en los tres casos que aparecen en el libro dos podemos calificarlos de fraude uno mucho más grave que el otro y el tercero es el que digamos tiene un poco del beneficio de la duda el caso de un evidente que era niña que eran no como los otros que eran adultas y bueno pues puede tener un poquito más de verosimilitud su testimonio pero tampoco hubo fenómenos celestes ni nada que digamos nos hiciera pensar en otra en otra cuestión más allá de lo que la niña manifestaba vale casos de ovnis y ha habido clarísimos y potentes aquí muchísimos muchísimos y muchos duermen en el olvido porque no han sido recogidos adecuadamente o porque incluso no no han recogido porque Huelva es una provincia muy rural donde ha habido mucha gente viviendo en los campos y bueno esa gente que vive en los campos que tiene que salir de noche de sus casas por las tareas agrícolas y por circunstancias pues muchísimos han visto cosas en el cielo bastante extrañas cuéntame alguna pues mira yo te podría contar muchísimas pero todo lo que ha tenido lugar en la finca el condesito en aquellos años con esa experiencia de transcomunicación con seres supuestamente extraterrestres es muy interesante porque es una casuística muy amplia muchísimas luces vistas entrando desde el mar hacia la provincia y en la sierra pues también aldeas donde prácticamente todos los vecinos de la aldea han visto alguna vez alguna luz o varias veces y algún avistamiento diurno con paralización de animales en fin hay tantas cosas que hacer un resumen sería muy complicado y Tartesos quizás sea una de las estamos muy cerca del Coto de Boñana aquí en esta localidad donde estamos en Villalba del Alcor Tartesos ¿qué crees de ello? hubo una civilización aquí súper increíble que controlaba parte del Mediterráneo que tenía contactos con los fenicios que cambió parte de la historia y que de repente desapareció hombre controlar el Mediterráneo creo que quizás exagerar un poco pero que tuvo una gran presencia evidentemente sí que tenía era bastante avanzada con respecto a lo que había en el resto de la península seguro que sí hay un capítulo que hablas también en tu libro de maná bíblico en tierras subovenses ¿qué es eso? sí eso fue un fenómeno interesantísimo que merecería que un día habláramos tranquilamente sobre él porque bueno hay documentación histórica que habla que en determinado momento hace ya unos cuantos de siglos gran parte de la provincia de Huelva y de la de Sevilla lo que entonces era el reino de Sevilla quedó cubierto por una especie de nevada unas partículas blancas blanquecinas que eran dulces al paladar ¿sí? y que había caído del cielo se supone que sí y bueno uno se pone a trabajar sobre el mapa a mirar y dice bueno pues esto tuvo que ser un fenómeno bastante complicado porque Paimogo Cumbres Mayores la zona esta de Manzanilla por aquí también hay está recogido y por lo tanto estamos ante algo bastante considerable casi terminamos hay un lugar aquí en Huelva Río Tinto donde muchos investigadores han venido a ver o a de alguna manera estudiar las características porque pueden ser igual que en otros planetas en Marte sí sí incluso pueden existir claves de la vida en otros planetas porque en Río Tinto esas entrañas tan ácidas de la tierra y el río que que nace de esa zona pero perdona ¿por contaminación o? no de forma natural claro el río Tinto era tinto antes de que se empiezan las labores mineras es algo que bueno nace de las entrañas de la tierra de una entraña muy rica en cobre y bueno y sale ya no contaminado pero con ese color con esa forma sí, sí, claro esa composición sí, sí entonces son condiciones de extrema acidez y sin embargo pues existe vida en esas aguas no, lógicamente no son peces no son organismos de gran tamaño pero sí hay pequeños organismos que son conocidos como extremófilos esos raros organismos que viven en situaciones en las que parece increíble que exista la vida como pueden ser fumarolas de volcanes submarinos como pueden ser hielos muy antiguos y el río Tinto también tiene esa vida extraña ahí en sus entrañas que podría ser muy parecida a la vida que pudiera haber en planetas que tienen unas condiciones extremas también como es el caso qué cantidad de misterios tiene nuestra tierra ¿verdad? sí para terminar si tuvieras que elegir uno de esta provincia de Huelva ¿cuál destacarías? ¿algún misterio de la provincia de Huelva? pues yo uno de los que me gusta más es que esta tierra se asienta sobre lo que fueron dos continentes totalmente distintos ¿sí? que en un momento dado de la historia de este planeta se fusionaron y bueno pues tienen hoy el aspecto que conocemos pero que si no fuéramos hacia atrás veríamos ahí un choque de continentes ¿sí? sí hay evidencias claro la pangea esa sí la primera pangea el primer supercontinente se fragmenta esos fragmentos empiezan a derivar a alejarse unos de otros hay un momento en que esa dinámica cambia se invierte y las placas empiezan a unirse otra vez para formar una segunda pangea y hay un choque entre algunos de esos continentes para fusionarse aquí tenemos la provincia de Huelva a uno de esos ejemplos ¿sí? sí curioso Ignacio Garzón ha sido nuestro invitado que nos dio algunos apuntes de algunos misterios que hay aquí en Huelva ¿forma de contacto contigo? pues el Facebook el Twitter yo suelo contestar siempre a todas las preguntas ¿estás preparando una ruta mágica desconocida? sí estamos preparando un nuevo libro con una especie de ruta mágica a lo largo y ancho de esta provincia yo me apunto y sobre todo hacerla contigo un aplauso para él mientras cambiamos de escenario gracias espacio en blanco la madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional aún tenemos tiempo para saludar a otro invitado que va a esbozarnos un tema que nos interesa muchísimo déjame que escuchemos una introducción que tenemos preparada y ahora te saludo los siguientes minutos los vamos a dedicar a conocer una técnica que nos sirve para trascender en estados alterados de conciencia se trata de la neurotecnología aplicada a los estados de conciencia se la conoce como la neurotecnología de sonido EMI-SYNC patentada por el Instituto Monroe de Virginia conozcamos algo más de esta técnica en compañía de nuestro invitado el invitado al que ya presentamos Enrique Ramos buenas noches Enrique buenas noches muy bien un poquito más gordo se lo que te ando de comer aquí en esta tierra si se come muy bien eres ingeniero soy ingeniero de telecomunicaciones si y como te has metido en esta historia antes de nada que es eso de la neurotecnología aplicada a los estados de conciencia y solamente vamos a esbozarlo porque me interesa mucho el asunto y quiero que nos explique más en profundidad en otro día ¿qué es eso? La neurotecnología de sonido es una tecnología que se basa en un principio científico que lo que hace es inducir al cerebro a patrones específicos de ondas cerebrales que llevan a un estado de conciencia y cada estado de conciencia lleva a una aplicación hay estados de conciencia para mejorar la vida cotidiana pero hay estados de conciencia para acceder a estados espirituales muy profundos cada persona busca una cosa distinta pero la tecnología permite hacer una cosa que hacían otras culturas a través de otros métodos mucho más antiguos como las drogas sagradas o como los cantos armónicos estas cosas y ahora con la técnica con la ciencia tenemos la posibilidad de hacer lo mismo pero más rápido y de manera más inocua ¿utilizando qué música? sonido sonido frecuencia sonido sonido es el sonido se basa en un principio científico que se llama al principio los tonos binaurales que lo que dice es que el cerebro cuando tienes en un oído un tono puro un sonido y en otro oído otro sonido distinto el cerebro no lo entiende y al no entenderlo restan las frecuencias y entonces en tu cerebro se produce un tercer sonido que no es ninguno de los dos oídos pero que se produce dentro de tu propio cerebro es decir el cerebro empieza explícamelo suena un sonido por la derecha por el oído derecho otro por el oído izquierdo y el cerebro se vuelve lo que dice ¿qué pasa? no lo entiende la consecuencia es que empieza a producir ondas cerebrales de frecuencia igual a la resta de las frecuencias de los sonidos de los dos oídos pero ese sonido ese tercer sonido que es el tono binaural no existe fuera de ti está solo en tu cerebro pero puedes conseguir cualquier tipo de patrón de ondas cerebrales que curioso y funciona sí o sí en todos los seres vivos que tienen dos hemisferios cerebrales vemos que está patentado por un instituto norteamericano sí que hace cosas hace 40 años lleva investigando la conciencia los presos cerebrales las experiencias por el cuerpo todas estas cosas a través de la neurotecnología lleva muchísimos años y es muy prestigioso en Estados Unidos también en Europa ¿se dice que había tenido algún tipo de relación con la CIA para hacer trabajos extraños? sí bueno de hecho esa tecnología fue la que usaron los norteamericanos recientemente se han desclasificado los papeles de la CIA y sobre todo el programa Stargate famoso visión remota pues la visión remota que es la disciplina militar para ver objetivos geográficos del ejército bueno del enemigo más allá de tus fronteras esa disciplina científica estadounidense que usaba el ejército norteamericano ahí fueron entrenados con esta tecnología o sea los entrenaron con HemiSync en los años 70 80 HemiSync se llama HemiSync vale tú me pasaste el otro día dos grabaciones vamos a poner una de ellas es aparentemente música pero tiene algo más ahora nos lo explicas vale lo escuchamos esto es música o es algo más esto es una capa de música y debajo tiene la capa de la tecnología HemiSync son ambas cosas que no lo percibes no lo percibes no lo percibes pero está funcionando como digo funciona sí o sí porque tenemos dos hemisferios cerebrales y funciona siempre vale esto hay un equipo de técnicos de ingenieros yo no sé de qué que se dedican decir vamos a montar esto eso es pero aparentemente es una música normal hasta que suena sí sí pero de tanto tiene la tecnología y ya te digo funciona aunque no quieras porque está basado en un principio científico te decíamos Enrique que con esto uno puede conseguir desde hacer viajes astrales llegar a estados de meditación ¿sí? sí correcto correcto mucha gente ha usado la tecnología para salir fuera del cuerpo ya sabes que es una de mis pasiones desde que era pequeñito me parece que es la experiencia espiritual más grande que puede tener un ser humano pero con la tecnología se puede conseguir otras cosas más cotidianas ¿no? o entrar en estados de conciencia como si tú meditativos la meditación también es un estado de conciencia muy beneficioso para el cuerpo y para el espíritu ¿has conseguido alguna vez salir fuera del cuerpo con esta técnica? yo es que desde pequeño ya tenía experiencias involuntarias y como como tuve luchado durante muchos años para hacer la voluntad la tecnología lo que ha hecho es que me ha ayudado a entrenar el cerebro para llegar más rápidamente a la experiencia fuera del cuerpo pero no salgo con la tecnología sino que me entreno como es como ir al gimnasio es muy beneficioso para practicarlo para luego salir con más facilidad ¿y es así de sencillo? ¿es así de fácil? sí es entrenar el cerebro es usarlo unas cuantas veces aprender a entrar en los estados de conciencia y luego cuando uno tiene cierta habilidad practica en su casa se pone en la cama usa las técnicas tradicionales de salida fuera del cuerpo y bueno si tiene suerte lo consigue tú te dedicas a dar cursos de esto a enseñar a la gente ¿no Enrique? este tipo de cosas sí me dedico a la investigación me dedico a ayudar a la gente a usar la tecnología y a entrar en estos estados de conciencia que son naturales en el ser humano y que son tan importantes y que no conocemos y también a dar charlas sobre el tema por supuesto vale ¿te comprometes algún día a venir al programa a traer estos sonidos y explicarnos los oídos? hay que escucharlo con auriculares me decía con auriculares mejor sí derecha, izquierda pasa esto, pasa lo otro sí, sí perfecto cuando tú quieras encantado vale ¿forma de contacto contigo? pues mi página web www.sync.de sincronización con ilatina spain.com o mi correo que es enriqueramos arroba sincspain.com pido un aplauso para él gracias por estar con nosotros gracias si te gusta el misterio lo desconocido tienes una cita con nosotros de 2 a 4 de la madrugada del sábado al domingo espacio en blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional entre los muchos oyentes que han venido a vernos Rosa no quiere Rosa Rodríguez no quiere despedir el programa hasta ella escondida que han venido a vernos al programa y en tu calle Miguel sí buenas noches Miguel buenas noches tu apellido Miguel Sánchez Rebollo ¿cuántos años tienes? 13 para 14 el lunes los cumplo ¿el lunes? sí feliz cumpleaños gracias ¿y escuchas en el programa el espacio en blanco? a veces que empiezan muy tarde sí es una cosa que se llama podcast ¿quién te ha metido en esto del misterio? pues mi padre ¿sí? y yo también un poco ¿qué temas te gustan más? pues la fulogía y los fenómenos paranormales ¿has visto alguna vez alguna cosa rara? no sé pero ¿no has visto ningún off ni todavía ni nada de eso? no bueno pues lo ves prepárate que tú haces la despedida ¿vale? sí otra vez nuevamente la voz que sale es la de Gabriel que es un coleguita que vive conmigo te va a tocar despedir a ti del programa no sé cómo tú verás ¿vale? ¿vale? ¿quieres hacerlo? bueno vale pues prepárate que nos vamos bueno y casi terminamos por hoy esta aventura que hemos tenido aquí dar las gracias a nuestros compañeros sobre todo a los que han estado aquí Emilio Requena y Rafael Martos venidos desde diferentes partes de España gracias os pido un aplauso para ellos por el trabajo que los sonidos tan bonito que habéis tenido al resto de nuestros compañeros Rubén de Felipe Elena Trapero y Juan Luis Sánchez también al alcalde Sebastián Fernández a Francisco Javier Pérez a todos los que han hecho posible este trabajo ha sido un programa especial desde Villalba del Alcor Antonio Ibaena nuestro compañero que está atendiendo las redes sociales recordar que si queréis más misterio volvemos en 7 días al espacio en blanco aquí en Radio Nacional y Miguel te toca despedir tú verás lo que dices pues aquí buenas noches desde Villalba del Alcor a todos los que están escuchando el programa y que el misterio se siga descubriendo gracias un aplauso para ahí a todos vosotros por haber venido en 7 días más misterio y ahora hasta las 4 las 3 en las sillas canarias nos vamos con un poquito de música ha sido un placer compartir con vosotros yo estoy aquí muchas gracias gracias gracias